Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Tercer bloque en la liga de la ciencia. Estamos con Valeria Elstein y muchos globos. ¿Qué nos trajiste hoy, Vale? Hoy tengo una pregunta para hacerles, para hacerles a todos en la casa también. Es si alguna vez los pisaron con un taco. Recibieron un pisotón. Sí, sí, sí. El baila tango. Es el momento de comenzar que bailo tango, claro. Entonces, en la milonga es muy común, porque las mujeres bailan con esos tacos finitos y cada tanto se escuchan, y te pisan y un dolor. Comparado con un pisotón de zapatillas, ¿duele más, duele menos? No, más. Mucho más. No, es como que el taco aguja se perfora, no sabemos qué pasa. Bueno, de hecho, vamos a hacer un experimento aprovechando eso y ahora vamos a tratar de explicar por qué duele tanto el pisotón con el taco aguja. Acá tengo globos, como verán, pero también tengo un dispositivo pinchudo, muy interesante, que si lo miran tiene un montón de chinches. Necesito un dedo de alguien para chequear que esto sea de verdad. Poné el dedo, pincha. Pincha, pincha. Pincha. Por el otro lado también, ¿no? Pincha. Pincha. Son chinchas de verdad que pinchan. ¿Saben cuántas chinchas hay acá más o menos? Tienen un número. Yo tiro 40. 55. No, 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 no. Hay casi 200. Yo tampoco hubiera dicho que hay casi 200. Qué malas estimaciones. Es un lindo dato. Me va a pinchar el globo. Qué lindo. Vamos a hacer entonces el experimento. Acá tengo un globo, un globo común, ¿sí? Inflamos el globo, globo común. ¿Qué esperaríamos que pase si yo ahora hago un poquito de fuerza sobre estas chinches? Intuitivamente te diría que tiene que explotar el globo. Eso es como lo que uno esperaría, la lógica, ¿no? Desde chiquitos jugamos con globos y sabemos que eso pasa. No. Ah, no. Para mí, vamos a probar. Pará, pará. Por favor. Sí, sí, sí. Porque no tienen por qué creerme a mí. Sí, yo no te creo nada. Bueno. Nada, ¿eh? No hay manera. Me da como miedo, pero... ¿Viste? Da como impresión. A ver, otra vez. Esto yo los invito a que lo hagan. Ah, nada, nada. ¿Viste? Ojo, ojo, ojo. Yo esto los invito a que lo hagan en sus casas, que agarran un par de chinches, que lo prueben, que jueguen con este globo fakir. Globo fakir. Sí, ¿por qué? Porque ¿qué hacen los fakir? Eso es lo mismo que está haciendo este globo. ¿Por qué no se pinchan y no quedan clavados? ¿Por qué pisa? ¿Duele tanto el pisotón? Es toda la misma explicación. ¿Cuál es la razón? La razón es que el efecto de una fuerza, ¿sí? No tiene que ver solamente con la intensidad de la fuerza, sino también con la superficie en la que se distribuye. Y por eso hablamos de presión. La presión es la fuerza que ejercemos sobre una unidad de superficie. Entonces, si yo ejerzo una fuerza sobre una superficie muy grande, puedo pensar que es como que se desparrama el efecto y la presión termina siendo más chiquita. Por eso, si yo apoyo el globo sobre un montón de chinches, por más que pinchen las chinches y demás, la presión que yo estoy ejerciendo no es tanta, no alcanza para romper el globo. Ahora pensemos lo siguiente. ¿Qué pasa si en lugar de apoyarlo sobre todo este colchón de chinches, yo lo apoyo sobre una solita? Y ahora sí, ¿no? Debería. Esperemos que... Debería. ¿Sabes algo que me parece, por lo que también es muy engañoso, que es por la pregunta que hiciste de que, en realidad, uno piensa, porque yo siendo físico salí a la presión, pero jamás me imaginé que no iba a poder explotarlo de ninguna forma, porque creo que uno intuye que no hay 200 ahí, entonces está muy distribuido, ¿no? Bueno, otra cosa que uno puede hacer es probar con menos chinches. ¿Hasta cuántas menos chinches puedo poner para que el globo no se explote? Ejerciendo siempre la misma fuerza, o sea, siempre tratemos de que sea la misma persona con la misma fuerza. Pero probemos qué pasa con una sola chinche. Bueno. ¿Voy? Sí. Nos le estoy dando a la chinche. Ahí está. ¿Por qué explotó? Porque ahora sí, la fuerza que estoy ejerciendo es por una superficie muy chiquita que es la cabecita, ¿sí? Es la puntita del pinche de la chinche. Entonces, es suficiente como para que explote el globo. A ver, probá con este globo. Probemos con este otro. Vamos, ¿eh? ¡Ay! Bien. ¿Sabes que hay gente que tiene que ser? Es reproducible, por lo menos. Entonces, es algo que podemos probar. Y lo interesante es que esto también nos sirve para explicar, por ejemplo, por qué, además de que nos duele tanto el pisotón con el taco, en la nieve necesitamos esquíes para caminar. Para que nos hundimos. Nos hundimos porque, ¿cuál es la fuerza ahí? Nuestro peso. Si nosotros estamos parados con nuestro peso sobre una superficie chiquita, por ejemplo, nuestros zapatos, esa presión que se ejerce es muy alta. Y entonces nos hundimos en la nieve. Pero si nosotros distribuimos esa fuerza en los esquíes, que tienen una superficie mucho más grande, podemos caminar. Y otra cosa más podemos explicar, que seguro que les pasó también. Después de estar un rato largo sentados en una silla. Uno como que empieza con el bailecito, ¿no? Se empieza a mover. ¿No sabes qué? ¿Por qué? Porque molesta. Porque hay algo ahí que no me gusta. Es el cuerpo que protesta. ¿Qué es lo que está pasando? Yo me siento. Descargo toda mi humanidad. No pregunten cuánta humanidad, pero es toda mi humanidad sobre la silla, sobre el asiento. ¿Qué pasa? Estoy ejerciendo una fuerza, que es mi peso, sobre una superficie que es el asiento. En realidad es sobre el punto de contacto de mi cuerpo con el asiento. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos, en los tejidos tenemos vasos sanguíneos, que son los que transportan la sangre, que tiene los nutrientes, tiene el oxígeno que necesitamos para todas las células. Esos vasos sanguíneos son tubitos relativamente flexibles. Entonces, después de estar un rato sentada ejerciendo presión sobre los vasos sanguíneos, esos tubitos empiezan a colapsar un poco. Y ahí el cuerpo empieza a pedir ayuda. Bueno, movete un poco porque me estás aplastando los vasos sanguíneos. ¿Cuál es la solución? La solución obvia, además de moverse un poco. La solución obvia es ponerme un almohadoncito. Un almohadoncito. ¿Por qué? Bueno, porque es blandito. Pero en realidad, la verdadera explicación a por qué el almohadón funciona es porque el almohadón nos abraza desde abajo y desde los costados y nos aumenta la superficie de contacto. Entonces, sigue siendo el mismo peso. Mirá que interesante. Pero ahora se distribuye sobre una superficie mayor y por lo tanto la presión es más chiquita. Excelente. Siempre aprendemos y nos divertimos con Valé. Me encanta. Podemos explotar un globo más. Sí, por favor. Vamos a ver un video más de Superciencia. El último globo. A ver si funciona. Perfecto. Y nos vamos a un nuevo video de Superciencia.